Y hemos llegado a un momento cumbre. Crucial. Sí. Ellos, Christopher, Verónica y Vanessa, en la pausa han decidido, no sabemos en realidad, tendrían que haber decidido a quién eliminar. Christopher, Vanessa, Verónica, todos me suenan a perdedores. Como ninguno de los tres nos queremos ir, evidentemente queremos ganar. Pues lo hicimos al azar, a la suerte. Y la suerte decidió que me tengo que ir. Mi amor. No, como Vanessa, yo hubiera sacado a Christopher, que es uno de los rivales más fuertes. Un aplauso para ella, en serio. ¡Bravo! No se quería ir. No se quería ir a una palabra que le quiera decir de despedida. Vanessa fue una guerrera de principio a fin. Excelente, Vanessa. Gracias por estar en nuestro equipo. Se va llorando, en serio. ¡Qué vera! Se va con los ojos de Dios. Pero se fue feliz porque la verdad es que lo hizo muy bien, le echó bastante ganas. Lloro amargamente, pero volveré. El equipo que pierda en el siguiente juego será eliminado. O sea, la dupla, la pareja, se va a su casa. Ahora sí viene lo bueno. Dos contra dos. Esto es guerra. Vamos a ver qué juego definirá esta gran final. ¡Circuito de guerra! ¡Circuito de guerra! El primer concursante deberá cruzar el puente movedizo y luego nadar hasta el otro extremo de la alberca de gel. Luego, sorteará los dos simpáticos y aceitados gorditos, lo que hará más difícil escalar las curvas peligrosas. Al otro lado se encuentran otro grupo de resbalosos gorditos que el concursante deberá esquivar para después armar una torre de copas. Al terminar, volverá por el mismo camino a darle el relevo a su compañero, el cual debe cruzar los mismos obstáculos hasta llegar a la torre de copas para llenarla con el líquido que tiene la jarra. El equipo que lo haga más rápido vencerá el circuito de guerra. Contamos, tres, dos, uno, ¡Esto es guerra! Ahí viene la primera mamá de la noche. Los dos están con aletas, cosa que hace más... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué difícil! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Tiene que volver a empezar. Al principio me puse nerviosa porque quería hacer todo rápido. Y, bueno, me caí, me fui al agua varias veces. Paciencia. Pisa así, tranquila, tranquila. Equilibrio. ¡Eso, eso! Tranquila, no te apures. ¡Eso! ¡Pasó! ¡Eso! ¡Cayó setada! Ahí está. ¡Uy, toda una sirenita! Estaba súper resbalosa, hasta tragué, tragué esa cosa. Ahí tiene que pasar por encima de los dos. Por encima de mis novios. Esos son lunes y martes. Pasó por lunes y martes. Cuando Verónica pasó por encima de los gordos, esa parte estuvo muy graciosa, ¿no? ¡Cuidado! Ahí va, Verónica, tú puedes. Aceitada. Y llena de agua. Imposible cruzar esa gorda. ¡Eso, eso, eso! Ya pasó. ¡Venga! ¡Vamos! Por encima de mis otros novios, por favor. Miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Ay, cayó encima de domingo! ¿Qué clase de pervertido puso un reto con siete hombres enormes con aceite? ¡Sucio! Listo. Apenas termino, otra vez al regreso. Imposible. No daba más. ¡Ay! No, por las panzas, por las panzas. Por las pancitas. Te lo estás aplastando las caras, mi hijo. Los pobrecitos gordos llevaron más golpes. Aprovecha y pisa el gordo. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Blue! Cayó, cayó. Ok. Ahí va de regreso la sirenita. ¡Vamos, vamos! Esta es la parte que te gusta, Matías. ¡Vamos, vamos! Prevenido, Christopher, que tú vas a venir. Esta es la parte que te gusta, Matías. ¡Vamos, lindo! Se ve precioso. ¡Qué bello paisaje! ¡Qué bello paisaje! Se me fue el paisaje. La última parte, Vero, vamos. Tranquila, la última parte. Concentradita. Con calma, Vero, con calma, vamos. Ya pasaste lo más, te quedé a poco. ¡Vamos! A la vuelta fue súper difícil porque estaba todo aceitado. Échate tú también para recibirla. Es más fácil. Esta es la buena. Eso, 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 eso. ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos, Christopher! ¡Listo! ¡Vamos, Christopher! Cuidado, Christopher. Bien. Tranquilo. ¡Vamos, Christopher! ¡Ah! 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 Cuando sentía que perdía el balance, me mantenía en el centro y abrazaba el puente. ¡Guau! ¡Qué rápida! ¡Qué guapo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Christopher! ¡Cristopher, despacio con mis novios, por favor! ¡Vamos, Christopher! ¡Vamos, Christopher! ¡Vamos, Christopher! ¡Qué ágil, Christopher! ¡Qué ágil, qué rápido, Christopher! La verdad es que este juego es bastante difícil para las mujeres porque tiene mucha exigencia física. ¡Qué ágil, Christopher! Ya lo tenía bien estudiado, Matías. Cuidado, Christopher. Desde allá ya lo tenía bien estudiado. ¡Sí! ¡Sí! Christopher, ahí nomás. Tranquilo. Vamos a ver cómo lo hacen, Badir y Silvia. Mi querido Badir, mi querida Silvia, del esfuerzo de este juego depende su pase a la final. ¿Creen que van a poder superar al otro equipo? ¡Claro que sí! ¿Sí o no? Silvia. Ya estamos aquí, a ganar. Te veo muy asustada. No, es que así. ¿No? Un poco esto me pone nervio. Tranquila, no va a pasar nada. Pues tenemos la ventaja de que Silvia no tiene las aletas, entonces espero que eso nos ayude. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos! Bueno, ellos tuvieron suficiente tiempo. ¡Mira! Pues es que sin aletas es bien fácil, ¿cómo no? ¡Qué rapidez! Me encanta esta parte. Yo creo que esto es una excusa para verlos en bikini. Con los novios de Andrea. ¡Despacio, despacio! ¡No me los maltrate, por favor! Ya perdió un zapato. Yo sugiero que te pongas el zapato. Con cuidado, con cuidado. Ahí va. ¡Eso, eso! Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, Silvia. Salta, salta con toda. No importa si se salen, no importa si se salen, Silvia. ¿Cómo que no importa que se me salga, Matías? A ver que se te salga algo a ti. ¡Eso, eso! ¡Va con los gordos! ¡Ay, cuidado! Me pongo nerviosa cuando paso por mis novios y me lo vayan a plastar, por favor. Te da como celos. Que me lo toquen tanto. Me parece que quedé ahí, en zona prohibida. ¡Vamos! ¡Bien, Silvia, bien! Ya estás listo, Vadir. Ya casi, casi. ¡Regresa! ¡Regresa, Silvia! Con cuidadito, por favor. Nunca había visto una hoja tan grande. Mira, mira eso. Si pa' la semana no deja. Ahí está. Vamos. Se resbala. ¡Ay, Dios mío! Usar la panza del gordo es un trampolín natural, pero el aceite te regresa. Uno, dos y tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Tienes que pasar por encima de los novios. Cuidado, por favor. Cuidado, 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 Ramón. Ahí viene la parte que más le gusta a Matías. Eso, me encanta esta parte. Va, 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 va. Muy bien, tiene un estilo de tostado. Ahí está. Vamos, Silvia, lo estás haciendo muy bien. Vienes, Silvia, vienes. No, eso que no tiene aletas. No, claro. Ahora. Pues. Está muy jabonoso todo. Eso. ¡Ay, Dios! Silvia, tiene que regresar. Abajo, Silvia, abajo, abajo. Silvia, abajo. No. Ni creen que me caí. Los chapuzones del final fue para refrescarme. Vamos. Muy bien, Silvia. Uy. Listo, Wadir. Con las aletas. ¡Bien! Muy bien. Uy, 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 uy. Qué guerrero es, Wadir. No, Wadir. Ramón. Me imagino que Ramón no pensó que iba a salir tan rápido del aceite y creo que me lo llevé como en boliche. ¿Qué tal el knockout que le dio a Ramón? Vamos, Wadir. Esto puede, Wadir. ¡Vamos, vamos, Wadir! Honestamente pensé que iba a ser mucho más fácil pasar entre los gorditos y no. Parece que es como estás casi, casi escalando una montaña. Está imposible. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué reñido! Está semifinal y donde arrancó. Muy reñido. Ya casi. Yo creo que si ganamos esto fue porque mi compañera lo hizo excelente. Llegó el momento, por favor, Ramón. El equipo amarillo logró hacer el recorrido en 6 minutos con 58 segundos. Y el equipo verde hizo el recorrido en 6 minutos con 12 segundos. Silvia y Wadir pasan a la final de Esto es Guerra. ¡No sabía! Lamentablemente tienen que dejar la competencia. Gracias por haber estado aquí. Todo fue por las patas de rana. Se despiden como buenos competidores que son, obviamente. Un fuerte aplauso para Christopher, para Verónica.